petro tambalea por nueva denuncia que hicieron jóvenes activistas del centro democrático incita al odio la oposición argumenta que desde la casa de nariño se lleva a cabo una estrategia de estigmatización en contra de quienes no apoyan las políticas del actual gobierno el lunes 26 de agosto se presentó una denuncia contra el presidente gustavo petro ante la comisión de acusación a manos de la activista del centro democrático josías pies y la acusación se basa en un presunto delito de incitación al odio tras los comentarios de petro contra aquellos que corean fuera petro en distintos lugares del país josías piesco en la denuncia presentada argumenta que desde la casa de nariño se lleva a cabo una estrategia de estigmatización en contra de quienes no apoyan las políticas del actual gobierno en palabras de la activista donde petro ve asesinos lo que hay es un país unido decidido en un solo objetivo recuperar a colombia por eso dijo que se instauraron dos acciones legales una denuncia en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes por incitación al odio y una tutela en la que en los términos que señala la ley los próximos 15 días se exige la retractación del mandatario tras afirmar que quienes marcharon contra su nefasto gobierno son asesinos de la unión patriótica cuando muchos de los que marcharon ni siquiera habían nacido hay un perro amor por colombia que se ha expresado en los estadios en las calles en los hogares de los colombianos es por eso que nos indigna que se trate de equiparar a aquellos que si bloquearon las ambulancias atravesaron cables en el portal américas y hoy están en paro armado acabando para las regiones del país con quienes sólo nos mueve recuperar el país expresó el gobierno